¡Vamos a ver la ventana DAX de hoy! Bueno, hagáis un repaso a lo que se hizo ayer Pues teníamos aquí a las 8 de la tarde que nos había entrado el robotillo comprando Y DAX entre hoy por ayer y mañana por hoy ¿Y cuál era la película? Voy a ver la foto Y la película era esta Las ventas que se hicieron ayer de nivel volumen Nivel de línea al bien y el mal, volumen, volumen y los peringados para las ventas ¿Hasta dónde? Hasta el imán Aquí estuve comentando para buscar estos largos En la apertura americana, que largos que se dieron Y mínimos del día anterior, mínimos del día anterior Recuperación de nivel, back, compras Estamos en este punto Y de aquí, pues le quedaba Hacer esto, para esto, para venir hasta aquí Y desde aquí, patita bajista Esto era lo que se había planteado Vale Y Estenario que teníamos para el DAX A ver que si eso me lo cargo Das para hoy Ahora, siguiendo un poco el ideal que llevamos ahí De recordar que aquí teníamos pintado Esto para esto Sí, perfectamente se puede quedar aquí Y dar la vuelta desde ahí Pero bueno, estamos dentro de la parte de las compras ¿No? Vale Y A la 6.46 Das pagando el imán Con lo que ni tan mal Levantarse con los deberes hechos O sea, de Esto Venir hasta este nivel Siempre pongo un poco de sobretiro Pero tú, por si acaso Te haces la caja donde toca Y desde aquí Pues toca Ventas ¿Hasta dónde eran las ventas? Te ha puesto las ventas hacia aquí O sea, que las compras De lujo Y Un comentario que había hecho Si veis el vídeo Veis que el imán es el mismo Bla, bla, bla Vale Y Hoy la apertura no la veo nada clara Con lo que el Menda se coge fiesta Tal Bueno, pues No la veo nada clara Hasta que Que me he acordado de esto Del escenario que puse Lo que quería decir con esto era Que como ya te habían hecho esto Que ya te habías cogido todo el movimiento Que te puedes ahorrar El estar delante, ¿no? Hablo del euro Para Nuevas posibles ventas Lo mismo que El cable Vale Aquí está sacando Bastante volumen Sobre el nivel Bad Vero Tenemos tres Los listos Positándose Antes de apertura Vale Ahí estamos Hueco Ahí estaba el hueco Ahí estaba el hueco No, este es el layer Vale Hueco Un trámite alcista Trámite alcista Han cerrado el hueco La idea era venir hasta aquí Y Pues Ahí ha salido este big trade Que es el que está montando la barricada Y el que nos dice que podemos vender desde aquí Igual, ¿eh? Desde aquí hacia este nivel No pinta mal para ventas Vale, pues con esto de bizcocho Un bonito escenario Muy didáctico Con la parte de los pivots Como objetivo Objetivo de aquí Y objetivo de acá Los dos pagados Ni tan mal A la beca Ventana DAX 26 De enero Del 2023